Comencé a pensar El momento no era tarde Sin amistad No hay tensión que motive al personal Ni un paso atrás El enemigo está delante Y sin darte cuenta Te han metido la mano por detrás Una marioneta Que a su antojo en los brazos moverá Todo calculado Bailarás a su sol Intenta respirar Date un poco de aire Solo deducirás La verdad no es de nadie Objetividad Es lo que más hace falta Al conjeturar Y sin darte cuenta Sabiendo un resquicio bajo el sol Una mente abierta Que ya no se deja doctrinar Todo calculado Bailarás a tu sol Todo calculado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no